Esta era la temporada para que jugadores como Dos Santos, Jiménez, Rayun, Ochoa, Diego Reyes, y los mexicanos regresaron a México e intentaron tener equipos de media tabla. ¿Por qué no regresar y ser campeón? Crear una dinastía. Es lo que pude hacer aquí. Traje a Jiménez, a los dos hermanos Dos Santos, a Diego Reyes y a Rayun. En la banca tenemos a William, a Guerrero, a Pimentel, a Jim, Romero y Quintero. Voy a vender a unos que están ya vendidos en la temporada pasada. Otra cosa que la América tiene que hacer es invertir en la juventud. Voy a contratar mejor a Peter Williams. Y quiero que me busques a jugadores mexicanos. Te voy a dar nueve meses para que me encuentres jugadores chingones en México. Vamos en el América a ver qué quieren aquí. Ok, Peter, ya están empezando a hacer su chamba. Vamos en el América. Quieren que gane la Copa Latinoamericana en dos temporadas. Ser campeón de México esta temporada y ser campeón de la verdura y de la cláusula. Quieren que contrate a dos jóvenes menores de 20 que tengan potencial. Ok. Quieren que tenga el potencial de 75 arriba. Quieren que ganen 10 millones de dólares vendiendo camisetas. De la Copa Latinoamericana. La Copa Latinoamericana, la de ser campeón. Y no le importa. Terminé la temporada ganando 25 millones de euros. Con este equipazo quién no va a poder. Voy a darles que entrenen. Entrenen en dos santos. Jiménez. Menes. Peralta. Este güey. Tras el chingone. Y ahí. Ya. Hay que tomar las fricas. No, no, no. No, no. Así es como debe ser el América. No, no, no. Vamos a ver, vamos a ver. Un chingo de e-mails Nada importante A ver Quieren a Oscar Mares En el Black Robbers Me van a dar 375, el wey cuesta 450 Vamos a ver No hay prisa A ver este wey Edgar Méndez tiene 73 No muy rápido Ha tenido una buena temporada Pero No Y es Hernández 73 73 Ya tiene 28 años ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Le digo que no Este wey tiene 25 años Es veloz Este wey se lo voy a poner Este Creo que no lo puedo comprar Este Rapidísimo Como acaba de llegar el necato no lo van a vender Este wey rapidísimo En cuanto no quieren por este wey Acabo de llegar ahí Al equipo No lo quieren perder Este wey Buen defensa A ver Les vamos a ofrecer 4 millones A ver A ver Que pedo Me dieron un millón Una banda lana me soltaron ahí ¿Para entrenar más? Bueno pues ahí que Todo esto yo siempre lo hago Porque pues No cuesta mucho tiempo Que se ponga Cabrón el winner Puro México Puro México Puro México Sí Nada, las vend mungkiniren América Va a ganar Vamos contra los Pumas Que sigan entrenando Ahora vamos a entrenar aquí a Lucha. Somos Killers. Aperalto la lloró. No terminamos ya. Estoy emocionado. Que empiece contra los Pumas. Para ti es bien, porque cuando no estoy llorando conmigo, ya sé que no hay nadie. Aunque si has descubierto, probablemente moriré. A este wey, no se lo vamos a dar a Lucha. Geralta, que se fuera a Europa. Este wey acepta, tenemos modo defensa. Vamos a incorporarlo. Vamos a incorporarlo. Ya, lo voy a... Esta es una más chiquipazo tenemos. Vamos contra los Pumas. Nos toca jugar en la ciudad universitaria. No me gustan las penales en FIFA. No me gustan las penales en FIFA. 15-17. Este es muy cool. Miren no más. Ahí te dejamos ir Ahora regresa y ayudamos a ganar campeonatos Meralta Jiménez, Los Santos El otro Los Santos Ibarra Ahí nomás La Jun por ahí anda Ochoa que no se ve Mr. Davis Nacido en México De padres De madre americana Vamos contra los pumitas Hasta la Jun, miren nomás Esto es el campeón de nuevo Los Santos moviéndola El otro Los Santos No se mueve Error Te veo Ahí viene Deligro Vamos Jonathan Ay no mames Cerca la bala Pesiona, presiona No, 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 no se voltee Vámonos, la ayuda Sí, ahí le cayó Bien, Ochoa Siguiendo, Santos Bien pensado ¡Termínalo! Retrésala, retrésala Miren la madre, miren nada más la jugada ¡Ay, papá! No salgan, que no salgan, que no salgan ¡Ah, chingada madre! ¡Ah! ¡Pubroncito, no hay peda! ¡Esa madre! ¡Vamos, Layun! ¡Ay! ¡Ah, no mames, ahí es su alta! ¡Presionen! ¡Vamos, por alta! ¡Ah, no mames, no mames! ¡Ay, wey! ¡Ay, qué bueno! ¡Vamos arriba! ¡Cuidado, cuidado! ¡Los pumas hablan prendidas! ¡Vamos! 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 Como científico ¡Vámonse a chingar la madre! ¡Vale! ¡Ven ahí! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ven ahí! ¡Ven tapón! ¡Ven! ¡Ochoa! ¡Puta! ¡Ochoa no mames! ¡Ven ahí! ¡A huevo! ¡Vamos! ¡Vete vi! ¡Fuck! ¡Vamos! 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 Tío Vamos, tío Tenemos 27 minutos No se ve, no se mueve Ándala Ahí está Ah, no mames, métela, métela, métela Sí Ahí está 20 minutos No salga, eso Ah, qué pinche pase eso No se volte, que no se volte Ahí la van Vamos Es un chiquito Vamoos Vamoos 20 minutos Ay, güey Ya salgo, ya salgo Vamoos 10 minutitos Ya te vi Ya te vi Ándala Se mueve Ya te vi Métela Métela ahí Sí, pinche portero Nicolín Solín Ah no mames Dos minutos El milagrito, por favor Mételo ahí, mételo ahí ¡China, eso es penal ahí! Mamame Ya me lo he lesionado ¡No, no, 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 no! ¡Pues no hay pedo! No se puede todo en la vida Ya no perdimos En América no hay pedo Apenas empieza la química así que no hay pedo Ares juradas El titolín se puso muy cabrón No se pudo ganar El Cruz Azul ganó Pinche Pachuca trajo un monstruo Bueno, voy a hacer que entrenen y después siguen viendo los partidos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ares Churches